Médicos de Santa Cruz aguardan los resultados de la reunión con la Ministra de Salud. Ya se ha iniciado el diálogo, esperamos que este diálogo sea sincero, que sea abierto, que sea honesto. Wilfredo Anzuategui, Vicepresidente del Colegio Médico, informó que están a la espera de la reunión con el Colegio Médico Nacional y la Ministra de Salud. No esperamos ninguna especie de... que se esté realizando algún tipo de acciones en contra de los médicos, porque en ese caso se llamaría amedrentamiento y nosotros suspenderíamos cualquier tipo de diálogo. No se descarta si al finalizar esa reunión nosotros, si se llega a un buen acuerdo, pues suspenderíamos todas las medidas. Mientras tanto estamos nosotros en emergencia. Asegura que si no hay una respuesta positiva se van al paro de 72 horas. El caso de que no se llegaría, no, como le digo yo, nosotros lo mantenemos en espera de alguna instrucción de nuestro ente superior. Caso contrario nosotros entraríamos ya en lo que es el paro.